Uriah Chaco Continuando con las noticias, se han encontrado los cadáveres de dos jóvenes en la ermita de las Viñas, coincidiendo con el aniversario de la desaparición de la joven Paula Sanz en ese mismo lugar. La policía sigue sin pistas sobre la identidad del asesino. Les mantendremos informados en la próxima edición... ¿Qué pasa? Es que está el mundo muy loco, es que te lo digo yo. No, ¿no has escuchado lo que ha pasado en el poblado está abandonado? ¿Halo de la parejita muerta en la ermita, dices? Eso es. Pero hace sus cositas y mira. Qué fuerte, ¿no? Pobres. Bueno, vamos. Sí, vamos. ¿Se ven? Si ¿Se ven? ¿Verdad, hijo? No, no, no. No, no. No, no. ¡Déjame en paz, maldita bestia! ¡Ya te llevaste a mi hermana! Tranquila. Tranquila. Pero tranquila, mujer, que no pasa nada. Es solo un juego. Tienes tejidos. Alto. Otro pierdo. Otro pierdo. No. Polo. 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 Y la maleta En el trastero Y la maleta Venga J, ¿qué ha pasado? Oye, ¿tú has visto a Ester? Me la tienes en tu cuadrante Si, toca mi turno, pero es que no la veo por ningún sitio Bueno, es que sepa no ha llamado para ti, ¿no? Bueno, si la ves ahora cuando salgas, me avise Y si la veo por aquí, ya sabes que me pido por la casa que llevo 12 horas hasta la vaca. No te preocupes. Venga, descansa. Anda, quédate tú.